¡SALUDO LOCONERS Y LOCONERS! Yo soy el Locon Gamer, vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar con que Nintendo lanza una página web de Super Mario 3D World para Nintendo Switch Más Bowser, ¿no? Que tiene esto, Bowser Fury, que es como una expansión para así cobrarte los 60, pero bueno Entonces que ahí verá la página y esto alimenta mucho más lo que es un Nintendo Direct para el 11 Se dice que es el 11, estaría cerca para lo que es este mes de enero, comenzando el 2021 Salió una lista ahí, pero que no se la creen ni el mismo que la hizo Pero veremos si hay un Nintendo Direct y hay sorpresas Pero esta página alimenta mucho más que al parecer habría un directo donde ya habrían más sorpresas De momento esta página alimenta un poco los rumores que habrá cerca un Nintendo Direct Y seguimos con Nintendo Switch y es que esta consola en Japón prácticamente está vapuleando a Playstation 5 y a Playstation 4 Es increíble, no puedo creer lo que está pasando con esta consola Nintendo es la reina absoluta de Japón, es increíble, de verdad Mucha gente dirá, no y Microsoft, Microsoft nunca le ha ido bien en Japón, nunca le ha ido bien Entonces tampoco hay stock y aunque haya lo que está haciendo Nintendo Switch es ya algo increíble Recuerdan que di una lista de videojuegos vendidos que de 30 habían 29 Ahora sale la lista de los 10 videojuegos más vendidos y tiene los 10 Es un monopolio que tiene Nintendo Switch en Japón Y se empieza a ver que Nintendo cobra más y más fuerza en Japón ¿Saben cuánto vendió esta consola en la campaña navideña? Casi 600 mil consolas solamente en Japón De 30 videojuegos, 29 eran del top de Nintendo Switch Ahora sale de nuevo la lista y tenemos los 10 videojuegos más vendidos de Japón Son todos de Nintendo Switch Eso le debe preocupar a Sony porque Playstation 4 es una consola establecida ya Pero yo no lo veo normal que todos los juegos sean de Nintendo Switch Los últimos 29 y ahora los 10 Que hay que ver si es un top más alto Cuánto hay de un top 30 de Nintendo Switch Pero de momento los 10 todo de Nintendo Switch Y es increíble, es increíble lo de esta consola Y cada vez más con el desarrollo Si esto sigue así y Sony va dejando de tener presencia Habrán títulos que directamente se irán a Nintendo Switch O habrán desarrolladora que le preste más atención a Nintendo Switch Y se olvide un poco de Playstation y de Serie X Porque si una consola está dominando el mercado Tú tienes que desarrollar para esa O hacerle un port directamente Entonces que estamos hablando Que lleva 17 millones y pronto llegará a los 20 Y es increíble, es increíble de verdad que sí Impresionante Y volvemos con Nintendo Switch Y es que se ha filtrado supuestamente la Switch Pro Que supuestamente tendría resolución para 4K Tendría una pantalla OLED Y tendría mejoras supuestamente Es lo que se está diciendo La batería sería la misma Lo que es esto, no una mejoría De la que ya se mejoró con esto Para tapar también la mano de Jack Ya saben, Barba Negra, Luffy y todo el mundo ahí Entonces que también tendrá esto Lo que es un SOC mejorado Llamado Marico Asimismo se llamaría el SOC Sería un Tegra 1X+, supuestamente Tendría una CPU más rápida Es lo que se está diciendo supuestamente Y tendría un SOC para multimedia a 4K Entonces que eso es lo que se está diciendo No que los videojuegos vayan a 4K Sino que tendrá la opción de multimedia a 4K Supuestamente Entonces que hay que ver Esto viene de Bloomberg Donde está dando estas informaciones Este año habrá un modelo de Nintendo Switch Claro que sí Siempre aposté por este año Y creo que este es el año En el cual va a salir Me gustaría saber si esta consola Tendría Super Sampling Sería interesante, ¿no? Yo fuese a Nintendo Hablase con NVIDIA Buscar a la manera si se puede Si no se puede No se puede Pero que estuviese Super Sampling Nintendo Switch Realmente sería un punto Muy, muy acertado Por parte de Nintendo Pero bueno, de momento se habla De multimedia a 4K Y supuestamente videojuegos Esto yo lo veo Algo muy lejos No creo Que corra videojuegos a 4K No pueden muy bien las consolas de ahora Y hasta las nuevas tarjetas Con videojuegos Que realmente son Exigentes Menos Nintendo Switch Ahora pasamos Con Epic Games Que va a regalar Star Wars Battlefront 2 Lo va a regalar Este videojuego estaría disponible Desde el 14 de Enero Podrá hacerse con este videojuego Así que ya lo sabes Si no lo tiene Ya yo lo tengo Lo compré hace mucho Muy barato Por cierto Jugué un poco Pero no me atrapó Realmente este videojuego Tiene modo campaña Entonces que bueno Es un videojuego gratis Ya le dije Hágase su cuenta Deje de ser Dike Sting Lover Y Yo no tomo nada De ese launcher ¡Viva Sting! El que haga eso Para mi Es un ignorante Está dejando pasar Un montón de juegos Aunque usted no tenga PC Hágase su cuenta Que luego usted no sabe Si se hace con un PC Y va a tener ahí Más de 100 Y algo de videojuegos Si se mantiene Cogiendo Todo lo que le de Epic Games Ahora pasamos Con el director de arte Del videojuego Downline 2 Ya saben Inglés Very good Y también Inglés I can't believe Así de sencillo Bueno Entonces que El artista De este videojuego Lo que es el director De arte Abandona a Techland Entonces No se sabe Que ha pasado Con el videojuego No se sabe Si lo terminó Este videojuego Ha tenido problemas Mismos desarrolladores Internamente Decían que la desarrolladora Quería una cosa O bueno Los cabecilla ¿No? De la desarrolladora Y después le decían Otra Vamos a hacer esto Y luego decían No, no, no No hagan eso Ahora vamos a hacer otra cosa Y luego que se ponían A hacer otra cosa Le decían No, no, no Ahora vamos a hacer otra Entonces Vamos a ver En qué termina Este videojuego Ojalá que nos salga Un desastre Porque realmente Preocupa Lo que está pasando Con él Y la falta De información Supuestamente Este año Iban a dar Un montón De información Ya veremos Porque realmente Este título Huele mal Huele muy mal Ojalá que no se marquen Un Cyberpunk Ahora pasamos Con Microsoft Que no solamente Intentó comprar A Nintendo Ya saben Cuando uno es adolescente Que le quiere dar A todo lo que se mueve ¿No? Que uno anda así Como en la pubertad Así andaba Microsoft Loco por encontrar Algo para desquitarse ¿No? Intentó comprar Yegen Esta le dijo Que no Intentó comprar Square Enix Esta le dijo Que no También intentó Comprar A la difunta Midway También Intentó comprarla Microsoft Andaba desesperada Cuando tú También la quieres Poner Algo así Desesperada Por ponerla Microsoft La quería poner En esos tiempos Y todo el mundo Le dijo que no Entonces ahí llegó Bungie Y todo Poco a poco Fueron planteando Y todo esto Pero Microsoft Intentó comprar Grandes compañías Cuando quiso entrar Al mundo De los videojuegos Entonces que ahora Si está comprando Un montón De estudios Imagínese eso Si en esos tiempos Aunque no valen igual Pero quería comprar Grandes empresas Microsoft Siempre ha tenido Un apetito Por comprar Grandes Desarrolladoras O multinacionales Porque hablamos De Square Enix Y también hablamos De EA Game Aparte De Nintendo Ahora pasamos Con Microsoft Que desmiente Esto Que está Obligada A hacer Los mandos Que soporten Pilas Ella dice Que esto es mentira Que no está Obligada Que lo hace Porque le parece Bien a la comunidad Que la comunidad Ellos hacen Sondeos Hacen encuestas Y la gran mayoría Apoya Las pilas Porque un usuario Puede usar Ya sea Pilas desechables Pilas recargables El kit De carga Todo esto El que le guste Algo lo puede hacer Ellos le dan la opción Y la verdad Yo hice una encuesta Rápida Una encuesta Donde Le pregunté Que le parecía Esto de las pilas La encuesta Dice lo siguiente Que opinas Del mando De Xbox Y las pilas La encuesta Tiene 6296 Votos Me gusta Que utilice Pilas No tengo Problema Con eso 46% Es algo Arcaico El uso De pilas En estos tiempos 12% Prefiero un mando Con baterías Recargables Me da lo mismo Si usa pilas O batería Igual me gusta El mando 24% Pilero De corazón Amo las pilas 3% Entonces Que Se puede ver Que la mayoría Apoya esto Cuando Microsoft Hace su sondeo Y todo esto Y ve este apoyo Dice Bueno Vamos a seguir Usando baterías Hay gente Que dice Que no Y que es mentira Las pilas Oficiales De Xbox Son Duracell Hay un acuerdo Ya de hace años Entre estas dos Compañías Que lo hace No se si es obligación O si influye A la hora De seguir Con las pilas Pero de que tienen Un acuerdo Lo tienen Ahora Hay que ver Si sería negativa La aceptación De los jugadores Porque Ahí tu puedes Decir Mira Si es negativa Y ellos La mantienen Es por este convenio Por este acuerdo Pero si tu tienes A la mayoría De usuarios Apoyando Como lo ve en pantalla La encuesta Que realice Hace apenas horas La gran mayoría Le importa un pepino O le gusta más Que use pilas Porque así puede elegir Lo que quiere usar Pilas recargables Pilas desechables O ya sean El kit De cargadores Esto Tiene para elegir Y a ellos le gusta Entonces si tiene El apoyo De su comunidad Que hay una gran parte Que lo apoya Como puede ver aquí Que la gran mayoría Apoya esto Aunque usted dirá Locón Pero esto es Una encuesta tuya Pero hasta la de Microsoft Ella ha dicho Que gana las pilas Entonces que esto También influiría Pero ellos tienen Su convenio De que hay un convenio Lo hay Pero tienen el apoyo De su comunidad Que habría que ver Si no lo tuviese Si seguirían Con las pilas Pero la excusa Que da Microsoft Es que no Que su comunidad Le gusta esto Y ellos se lo dan Pero de que hay un acuerdo Si lo hay Pero mientras tenga Tenga el apoyo De su comunidad De gran parte Van a seguir con las pilas Y también con el acuerdo Y seguimos Con Xbox Y esto viene De recetera De un Insiders Ahí verá La información La cual Él dice Que supuestamente Así estaría Proyectada O estarían Los lanzamientos De Xbox Game Studio Y parte De los videojuegos Bueno más de todo De Xbox Game Studio Y también Lo que sería Bedesta Parte de Bedesta Vamos a ver Supuestamente Para el 2021 Ahí verá Poco a poco Lo veo flojo 2021 para mí Lo veo muy flojo Halo Infinite Psychonaut 2 Psychonaut 2 Growler Bueno está Starfield Y estaría Un Forza Horizon Bueno más o menos Lo veo bien Hay que ver Lo que tiene Sony Que de momento Tiene Horizon 2 Tiene Ratchet & Clank Y tiene El videojuego El Retorno Y a ver Otro más Y God of War Sigo viendo El 2021 Mejor Para Sony Si Esto es verdad Si esta lista Es verdad Aunque tenga Halo Infinite Aunque tenga Ahí Starfield Y Forza Horizon Se habla de Forza Horizon 5 Para el 2022 Sería el mejor año De Xbox Para mí Indiscutiblemente Sería este Uno de los mejores años Ahí lo verá En pantalla Supuestamente Estos serían Los videojuegos Muy buenos Estos videojuegos Para el 2022 Muy buena lista Para el 2023 También estaría Muy pero muy bien Y ahí verá Perfer Dark Fable Entre otros State of Decay 3 Supuestamente Gears Next Gen Y los demás Videojuegos Supuestamente Doom Volvería En el 2023 En el 2024 Ahí llegaría Eder Scrolls 6 Supuestamente Dios mío En el 2024 Eso está muy lejos ¿No? Y ahí verá Los demás Títulos Esto es Lo que se está diciendo Esto es La información Supuestamente De este Insiders Que no sé Si es verdad Pero así Supuestamente Iría la cosa Con los títulos De Xbox De Xbox Game Studio Veo como ya Dije Flojo El 2021 Más o menos Pero el 2022 Y 2023 Serían los mejores Años De Xbox Siendo sincero Y también Y también Algo El 2024 Pues bien Hemos terminado Con estas Novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me Escribe en los comentarios Que usted piensa De este tema ¿Usted cree En esta lista? O como ve El listado Dependiendo De los años Lo ve bien O ve el 2021 Algo flojo Comparado Con lo que viene O si cree Que realmente Microsoft Tendrá lo necesario Para competir En el 2021 Con Sony Puede ser que no Pero habría que ver Si Sony Tiene para competir Si esto es verdad Con el listado Del 2022 Que sería Increíble Pero ya se verá Todo En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Ocon Gamer Digo hasta luego Me quité aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye